La Fiscalía de Providad, Transparencia y Anticorrupción con sede en Pérez Ceredón confirmó que el pasado 15 de septiembre eligió un allanamiento en el Centro de Atención Institucional Antonio Bastilla de Paz y en la Unidad de Atención Institucional Pablo Presvere. Según confirmó el Departamento de Prensa al Ministerio Público, el objetivo de esta diligencia era recabar pruebas para incluir al expediente seguido por el presunto delito de incumplimiento de deberes. La investigación inició luego de que un fiscal de ejecución de la pena interpusiera una denuncia, ya que, presuntamente, los funcionarios de la Policía Penitenciaria encargados de los informes disciplinarios no estaban cumpliendo con la elaboración de estos en relación con conductas aparentemente contrarias al reglamento por parte de las personas privadas de libertad. Por política de la Fiscalía Anticorrupción, este despacho no informa el nombre de las personas imputadas hasta que se les tome la declaración indagatoria, por lo que no dieron más detalles del expediente. El caso se mantiene en una etapa que es privada, por lo que indicaron que no pueden dar más detalles sobre esa investigación.